Saludos, soy Cain de Game Oxygen con un nuevo video de Injustice 2, esta vez con una explicación de como va a funcionar y como será posible obtener el equipo legendario en este juego, y creanme, no es para nada lo que esperábamos o imaginábamos Antes que nada recuerda, si quieres ver mas noticias de Injustice 2 en el canal, no olvides dejarme un like y suscribirte El día de hoy se llevo a cabo una transmisión de la atalaya por parte del equipo de Netherrealm Studios, donde además de mostrarse el gameplay de Black Manta, del cual haré un análisis a profundidad en el próximo video, se dio nueva información acerca del equipo legendario en Injustice 2 El equipo legendario es un nuevo nivel de gear o equipo implementado en el juego tras la actualización de septiembre, este rango se une al equipo común, raro y épico como un cuarto nivel de objetos equipar, pero funcionara de una manera muy distinta de los otros rangos, por cierto si te perdiste el video anterior donde explique que cambios había habido en el juego a raíz de la nueva actualización, puedes verlo dándole click aquí, o checa el link en la descripción y recuerda activar la campanita de las notificaciones para que no se te vuelva a pasar ningún video Primero que nada, el equipo legendario es solamente una pieza de equipo por personaje, así es, no formará parte de un conjunto o serán varias piezas de equipo al azar, solo será una pieza de equipo, en este caso el accesorio de cada personaje, como el escudo de la espada de Wonder Woman o el baticinturón de Batman, sin embargo, esta pieza en específico será la mejor pieza de equipo posible para este personaje ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá el mayor aumento de estadísticas para cada uno de los jugadores y además de ello, este aumento será fijo, es decir, no tendrá oportunidad de ser una versión inferior del equipo como cuando regeneras una pieza épica, esta pieza legendaria siempre será lo mejor que el personaje pueda equipar, pero además de estos aumentos, este accesorio tendrá una habilidad extra en batalla, la cual cambiará dramáticamente como usas al personaje, no solo será un aumento de daño o de experiencia, sino cambios muy significativos en el gameplay de los personajes, la mayoría de las veces enfocándose en la habilidad única de cada uno, veamos algunos ejemplos Primero Wonder Woman Típicamente Wonder Woman puede acceder a uno de los 4 aumentos al azar cuando usa su habilidad especial, con este equipo legendario tendrá 2 aumentos activos al mismo tiempo, lo cual puede aumentar enormemente el daño que hacen sus habilidades, sobre todo si usas combos con ellas, buenas noticias para los que la usamos En caso de que equipes a Cheetah con su equipo legendario y actives el daño extra en sus garras, cada ataque tendrá una oportunidad de hacer daño crítico de manera independiente, lo cual para un personaje que ya da de alto daño como ella, va a ser brutal La habilidad legendaria de Blue Beetle, le permite poder acceder a las habilidades extra que le da su modo de garras o mandíbulas, sin necesidad de sacrificar sus proyectiles, lo cual crea una forma híbrida de gameplay, la cual básicamente remueve el único inconveniente de este gran personaje El nuevo cinturón legendario de Batman, básicamente lo hace el maestro del espacio aéreo, al darle un triple salto, lo cual le deja determinar donde va a aterrizar todo el tiempo, ya sea dando los 3 saltos consecutivos o usando la habilidad para planear en el aire 2 veces Y por ultimo podemos ver una habilidad que ya habíamos visto en el trailer de Black Manta, la habilidad legendaria de Swamp Fink le permite hacer un dash aéreo, lo que para un personaje de agarres es un gran cambio en movilidad Ahora lo importante, como conseguir estas piezas de equipo legendario Primero que nada, estas piezas de equipo no van a salir al azar, en lugar de ello tendrán que ser ganados en una nueva modalidad del multiverso, llamado multiverso legendario, los cuales serán únicos para cada personaje y tendrán varios eventos cada uno, para acceder a ellos necesitarás cumplir una serie de hazañas heroicas, o sea una serie de requisitos exageradamente difíciles, y en cuanto hayas logrado todos los eventos, tendrás como premio por tu esfuerzo la pieza legendaria de equipo del personaje en cuestión Esta mecánica hará que conseguir estas piezas sea mucho más laborioso y complicado de lo que parece, después de todo algunas de las hazañas heroicas son desde dar un millón de créditos hasta terminar 100 veces al enemigo con un super movimiento o vencer 200 adversarios con el personaje específico, sin embargo, la ventaja es que en esta ocasión no habrá nada al azar, y sabes que terminarás con un premio para el personaje que quieras, o sea uno de los que si utilizas, y pese a que estos requisitos puedan parecer inalcanzables, la ventaja es que no hay fecha límite, o sea que estos multiversos no van a expirar, además de que los premios extra en cada uno de ellos serán bastante buenos, por ejemplo varias cajas de diamante por cada evento Y por cierto, hablando de equipo épico, los creadores están conscientes del error de las fichas de regeneración Lo digo de nuevo, por el momento hay un bug donde el equipo regenerado no está respetando las estadísticas nuevas, así que por el momento no regenere ningún tipo de equipo hasta que se arregle el error, síganme en mis redes sociales para estar al tanto, además de que avisare por aquí en cuanto lo arreglen Pero por el momento dime, ¿Te quedo clara toda la información? ¿Estás emocionado por estas piezas de equipo? ¿Por el equipo legendario de que personaje irás primero? Déjame en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video, compártelo en tus redes sociales para que mas personas lo vean, activa las notificaciones para que no se pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para apoyarme, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!